que estoy aquí para verlo. El señor no está hoy, va a llegar tarde. A ver, no me quiera verle tal de imbécil. Dígale que más le vale que me reciba y por las buenas. Le digo la verdad, no está ahorita en la oficina, señor Montenegro. Dígame, ¿dónde está mi hija? Perdón, no lo entiendo. Daniela se fue a hacer una sesión de fotos. Ustedes la mandaron para hacer una publicidad. Quiero saber en qué playa y en qué hotel está mi hija. Lo siento, yo no puedo darle a usted esa hija. ¡Vate, carajo! ¿Dónde está mi hija? Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa? ¿Lo puedo ayudar en algo? ¿Está bien? Señor Montenegro, ¿está bien? ¿Se puede? Sí, claro. Mira, este es el calendario que quiero mandarle a tu papá de los trabajadores que se van a ir necesitando para la hidroeléctrica. Y quería ver si lo puedes checar y decirme tu opinión como arquitecta. Claro que sí. Me están hablando en la oficina de David. Ah, bueno, contesta, si quieres me salgo para que hables. ¿Cómo que me salgo? No, no te estoy diciendo para eso. Quédate, nada más. Quiero que sepas. ¿Buena? ¿Quién habla? Hola, perdón que te llame. Es que no supe qué hacer. Soy Caridad Herrera. Ay, ¿qué sucede, Caridad? Es que tu papá tuvo un ataque muy, muy fuerte aquí. Y no quiso que le llamara ni un doctor ni una ambulancia. Pero, pero tenía muchísimo dolor. No puede ser. ¿Y cómo está? No sé. Me pidió que le llamara a su chofer para que lo ayudara a irse. ¿Pero sabes a dónde iban? Bueno, pues, escuché que iba a la suite. Pero yo me quedé muy preocupada. Por eso, pues, tomé la libertad de marcarte. Hiciste muy bien. Eh, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Qué pasó? Mi papá se puso mal. Venga, una más. Eso, ahí. Exacto. Puedes seguir caminando. Camina. Eso. Juega con tus brazos. Eso. Eso. Vuelte un poco también de perfil. Eso, perfecto. Excelente. Ahí. Eso. Una más. Una última ahí. Eso. Perfecto. Perfecto, Dani. Espectacular, eh. Gracias. Creo que tenemos exactamente lo que estamos buscando, eh. ¿Sí? A ver. ¿Quieren ver, chicos? Sí, sí. Eso es lo último. ¡Guau! Espectacular, eh. ¡Guau! Esto está increíble. ¿Ves? Sí, me encanta. Muchas gracias. Estoy seguro que a mi papá le va a encantar lo que hiciste y felicidades, de verdad. No, pues. Hay que agradecer a mi musa, a Dani. Bueno. Chicos, vamos a levantar el equipo. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Guapísima. Muy guapa. Daniela, tu vodka. No, ¿sabes qué? Mejor agua. Te la consigo. Gracias. Aquí tengo, aquí está. Perfecto. Agua. Gracias. Oye, eres otra persona. Has cambiado muchísimo y me doy cuenta y me encanta. Me gusta mucho. Nunca es tarde. Muy bien. ¿Sabes qué? Este, yo me voy a desmaquillar. Ajá. Me voy a cambiar. Ok. Y ya estoy lista. ¿Qué quieres hacer? Pues, de hecho, te tengo un plan y estoy casi seguro que te va a encantar. ¿Ah, sí? Entonces, vete a poner lista y ahorita nos vamos. Va. Por el momento vamos a continuar con el mismo tratamiento, ¿sí? Si sigues mal, llámame y te voy a tener que internar, ¿eh? Sí, Álvaro, gracias. Cuídate. Nada de picantes, nada de irritantes ni grasas. No hay estrés ni nada. Sobre todo. Ya me sé, ya me sé la historia. Cuídate, Arturo, por favor. Adiós. Hasta luego. Ay. Regina, hola. Álvaro, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi papá? Ahí va, ahí va. ¿Dónde está? En la úlcera. Aquí. Cualquier cosa, cualquier cosa me llaman, ¿sí? Sí. Gracias. Hasta luego. Hola, papá. Hija. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasó? Nada. La úlcera, pero ya está bien. ¿Pero por qué te pusiste así? Hace mucho tiempo que no te daba. No, es lo de menos. Hija, me urge localizar a Daniela. ¿Le marcó? ¿Le marcó? Sí, por favor. Ay, no contesta, me manda buzón. ¿Para qué le quieres hablar? ¿Pasa algo malo? Ashmore. Ashmore. Ashmore me dijo. ¿Qué? Mira, quiero preguntarle algo sin horas. Pero bueno, ¿ella está bien? ¿O qué pasó? Mi amor, después te explico. Sí, solamente contáctala, por favor. Es más, márcale a David. Dile que me urge a ver con mi hija. Yo vi muy, muy mal Arturo. Por eso le tuve que hablar a su hija Regina. ¿No te hubieras molestado? Ese es otro infeliz igual que mi papá. Franco, no quiero escucharte hablar así. Es que es la verdad. A ver, ¿no me dijiste que mi papá te despreció? Sí, sí, pero... Nada, nada, nada. A pesar de todo, para él solamente existe a Julia. Sí, exacto. Así es que ya no voy a intentar absolutamente nada. Me voy a ocupar de lo que más me importa ahora que es Gabriela. Ella me dijo que sigas en Diego. Sí. A ver si ella la pueden ayudar con esto de que no puede tener hijos. La verdad es que aunque yo no quiera tener hijos con ella, por lo menos que parezca que la apoyo, ¿no? ¿Cómo no vas a querer tener hijos con tu esposa, Franco? Es que no quiero, no quiero, no quiero. Por favor, date cuenta de lo que estás haciendo, Franco. Si por mí fuera yo, me iba a acompañarla. Pero tú eres su esposo. Es tu responsabilidad estar con ella. Ya te dije que te alejes de ella. Referiste a tu nieto, ¿no? Sí, sí, pero ella también... Mira, mira, mira. Estoy tratando de concentrarme en mi trabajo. Tengo cosas que hacer. ¿Por qué no te sales? Fuera. Ya. Es increíble, siempre lo mismo. Pa, prefiero no hablarle a David porque pues yo... Hija, hija. Dame el número. Yo le marco, sí. Ay, Dios. Con cuidado. No, Regina. Márcale tú. Ahorita es importante para tu papá. Ay, a ver, está bien. No me contestó, me manda buzón también. Pero eso es normal porque seguramente él no quiere saber nada de mí. Igual que yo no quiero saber nada de él. Bueno, de acuerdo. Quiero que lo intentes, por favor. localízame a Daniela en cuanto te veas noticias. Me la comunicas o... Me avises, por favor. Sí. Gracias. Caridad, ¿qué hay de nuevo? Vino a Arturo Montenegro y quería saber dónde estaba Daniela, pero yo no le dije nada. ¿Lo hiciste bien? Se puso muy, muy mal. Tuvo un ataque horrible. Le hablé a su hija, Regina, para avisarle. Ya no supe qué le pasó, pobre. Muy bien. ¿Algo más? Julia te está esperando en tu oficina. ¿Cómo es posible? ¡Por ahí tenías que haber empezado! Julia. Eh, supongo que no te molesta que te esperara aquí porque de verdad afuera está caridad y créeme que no es agradable para mí verla. No te preocupes. Me alegra en que vinieras, ¿en qué puedo ayudarte? Dime. Eh, solo vine a decirte que la caridad no la quiero ver nunca más. Pero Franco es el esposo de mi sobrina y... ¿Y qué pasa con él? A mí no me importa lo que digan la gente o la prensa. Es tu hijo, ¿no? Pues sí. Vengo a pedirte que lo reconozcas como tu hijo y que le des tus apellidos. Me atrapan. ¡Gracias! Bueno, pero ¿por qué ahora que estamos divorciados me estás pidiendo eso? Pues, porque ya te lo dije, que es el esposo de Gabriela y no le va el caso de que lo sigas posponiendo. Bueno, ¿y por qué cuando te lo pedí te negaste? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Eladio, porque, como comprenderás, estaba muy enojada, enojada y no estaba pensando claramente. Bueno, pues, qué bueno que cambiaste de opinión y gracias por aceptarlo. Ay, no, 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 no. No, ¿y sabes qué? No te equivoques. Yo todavía no lo puedo aceptar y todavía me cuesta muchísimo tratarlo por ciertas cosas que ha hecho. Y si lo tolero es por Gabriela, nada más. Bueno, pues, entonces, de verdad, no entiendo cómo estás intercediendo por él. Eh, mi papá. Mi papá habló conmigo y me hizo reflexionar para tomar la decisión de pedírtelo. Uy, caray, Humberto. ¿Sí? Humberto te lo pidió. Pues, no, no, no me suena lógico porque antes odiaba a Franco. ¿Ahora qué? ¿Como por qué lo quiere ayudar? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, no sé. Yo pienso que tal vez los golpes, Eladio, los golpes que todos hemos recibido últimamente y, no sé, estamos cambiando. Mi papá también. Tal vez por eso quiere hacer un esfuerzo de llevarse mejor con Franco. No, perdón, no lo creo. Algo está pasando, estoy seguro, y quiero saber qué es. No. De la parte tiene su matita hecha. Los ojotes. Mira esa. Qué precioso está. El tamaño de su mano. No, está divino. Y sabes qué, yo antes, de verdad, que no soportaba a los niños chiquitos. ¿En serio? Sí, o sea, me ponían de buen humor, no, no sabes. Pero con mi sobrino, no sé, estoy, estoy vuelta loca. Me da mucho gusto que lo quieras. Me da gusto verte así. Sí. Y todo es por ti. Es que tú, la verdad, me has tranquilizado tanto que, que no sé, ya ni me dan ganas de salir de antro, no, no quiero meterme cosas, nada de eso. ¿Te prometes que ya no quieres consumir? Bueno, no te voy a negar que, que sí, a veces se me antoja, pero prefiero estar contigo, sentir que las cosas están bien, que, que tú me quieres. Yo te quiero. Creo que nos estamos haciendo mucho bien. Sí. Prueba esto. Hola. A ver. ¿Me vas a contestar? No. Oye, ahora sí, a ver. ¿Ashmore? ¿Por qué te llama Ashmore? ¿Por qué no contestas? Bueno, lo que pasa es que el tipo es un aferrado. O sea, solamente porque yo me porté buena onda con él en las negociaciones, con lo de mi papá, iba a ser el padre... ¿No viste con él? No, David, claro que no. ¿Y a poco no te acuerdas cómo se puso de intenso cuando fue a lo del bautizo a mi casa? Ay, David, no me digas que estás celoso. Todos conocemos a Ashmore. De verdad, no es un buen tipo, no tiene una buena reputación y obviamente me, me saca de onda que te esté marcando. Bueno, y por eso no le voy a contestar y es más, voy a apagar el teléfono para que ya nadie nos moleste. Ya. Ya. La. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.